Chiapas está listo para las elecciones de este domingo 2 de junio. El Estado elegirá a su gobernador o gobernadora número 126, además de 40 diputaciones locales, 123 presidencias municipales, 123 sindicaturas, 866 regidurías y en la elección federal, presidente o presidenta de la República, senadoras y senadores y diputados y diputadas de la Cámara Baja. En Alerta Chiapas salimos a las calles para preguntarle a la ciudadanía si este domingo acudirá a las urnas a votar. Ya estamos listos, andamos nerviosos por hoy, ¿quién gana? Que de acá se decide todo, que se informen bien porque es el futuro de México. Sí, yo creo que sí porque realmente como que tengo ganas de votar ahorita. Buscar una casilla para ver si encuentro y a ver qué pasa. Yo creo que como ciudadanos tenemos el derecho, la libertad de votar y escoger, ¿no? De quién creemos que sea, o sea, que sea la persona correcta. Es mi primera votación, apenas cumplí 20 años, entonces... La verdad estoy emocionado porque pues por primera vez puedo participar en esta... En estos... Bueno, en estas votaciones es una... Es muy importante participar, entonces necesito muchas ganas. Ya sé por qué me voy a votar y pues me voy a regresar justamente el domingo. Espero llegar a buena hora, si no, pues ya va a ser muy triste. Estamos listos para que llevemos adelante al presidente, al gobernador, a los diputados, a los senadores. Nosotros nos toca votar allá por la colonia en el lado oriente. Entre novena y... Entre novena y doniento azul, que está la colonia. Ahí estamos listos ya. Ah, claro que sí, pero es el secreto. El voto, el voto, al de mañana es como el amor, no le podemos decir. Los jóvenes y adultos mayores hicieron un llamado a la ciudadanía para analizar las propuestas de las y los candidatos y llegar a las urnas bien informados. Tuve que apoyar de maestros, familiares, para conocer un poco más de lo que es la política porque siento yo que sí es algo extenso y pues se tiene que... Nos tenemos que informar bien porque hay mucha información falsa allá afuera y pues al final de cuentas votar por el que nos beneficie. Que se animen a votar y yo creo que como jóvenes pues somos el futuro, ¿no? El futuro de México. Le invitamos a todos que se den el tiempo para salir a emitir nuestro voto, bueno, porque somos ciudadanos y nos corresponde un derecho. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.